Acaba Silvia, se le escapa, la pelota va al corner, corner, que favorece a Nacional porque arremetió Campo Mauro. Sí, siguiendo con el razonamiento que decía Federico, digo, la realidad es que es más importante. Centro de Cándido, Gignotti, gol, 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 gol de Nacional, Emanuel Gignotti. Sí, Ocampo sacó rápido el corner, la pelota vino para Cándido, Cándido levantó el centro y Gignotti saludó la red con un frentazo, batiendo a Silvia para poner la apertura a los 13, a los 13, a los 13. Saca cabeza Nacional en el partido, encuentra el gol, vulnera la resistencia del sastre, Gignotti, el argentino, vení Luis mientras yo hago goles, 1 a 0 ganando Nacional. La velocidad de Ocampo para despierto, sacar rápido, tocar en corto a un Cándido que estaba, yo diría, suelto. La distracción de Boston River, una de las primeras del partido. Y después, el anticipo en el primer paro de Gignotti con un arquero que sale mal, marcó muy mal Boston River, lo capitaliza Nacional. Bueno, un gran gol de Nacional, ¿no? Ocampo, el muy buen centro de Cándido, preciso, y el ingreso de Gignotti siempre peligroso, aprovechando el error del arquero y del defensor Nacional en un partido complicado, se pone arriba. ¡Golazo de Cololo! Sport, 8 y 90. Va a mover el banco Boston River, va a ser una variante Iturralde, la pelota viene sobre Cándido, 21 del segundo tiempo, gana el bolso. Un tanto contra cero, lo contamos en Sport, la pelota vino para Fagundes. Muy buen partido de Fagundes, que toca la pelota atrás, en dirección de Marichal. Marichal va jugando hacia Coelho. Coelho lo ve picar a Gignotti, se la tiró para Gignotti, va Gignotti, la bajó, Fagundes, es gol, Fagundes, es gol, Fagundes, es gol, va a tirar, ¡tiró! Gol, 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 Fagundes, Fagundes, un pase largo de Coelho, la fue a buscar Gignotti, derivó para Fagundes, preparó con gran categoría, entró al área con elegancia, no remataba más, aseguró tanto el disparo para ser inviable. Cualquier defensa de Santiago Silva y Fagundes, que hizo flor de partido a los 22 minutos, sentencia, le corre el telón al juego y pone a Nacional 2 a 0. Señores, la peleó Gignotti por arriba y el rebote fue Fagundes de frente. Y Fagundes tenía la opción de pegarle de primera, pero no, esperó, fue sacándose jugadores de arriba, se sacó 3 prácticamente que se fueron quedando en el camino, cuando vio que estaba limpia la situación, cruzó el remate, un precioso gol del 32 Fagundes para liquidar el partido. Este pibe es una joya que tiene Nacional, generoso en su juego, siempre colabora con lo colectivo y acá se mandó un jugadón, ¿no? Porque cuando lo fueron a marcar dos jugadores, amagó a patear, con el toque despejó el camino y ante la salida del arquero se la toca contra el parante derecho, un golazo de Nacional, que ahora sí gana y se queda con la anual. Golazo de Cololo. Golazo de Coló, finalmente. Golazo de Coló